En tus manos yo aprendí El alpiste que me dabas Fue tan solo y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar a otros cielos Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme Vete a buscarme Vete a volar a otros cielos Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber De beber De beber De beber